Ahora en A la Tarde, Fátima está recontra caliente con los miembros de Aptra. La imitadora no figuraba en el ayuda memoria de los Martín Fierro. Por su participación en el bailando, en la asociación sonó el teléfono rojo. Y Ventura tendrá que dar explicaciones. Información de primera mano. A continuación. Bueno y de pronto están como los acusados, ahí sentados. Siempre acusados, siempre acusados. Bueno a ver, quiero preguntarle al presidente de Aptra, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que Fátima Flores se comunicó con vos? Ocho veces. Pero para. Pero para, qué intensa, ¿eh? No, lo que mola de la ayuda memoria. ¿Cuánto tiempo? Ocho veces en una misma noche. No, bueno, para. Ocho veces en una misma noche, Ventura. Pero seguramente era para aclararle una de esas veces el tema de los pasajes a Miami, ¿o no? ¿Vos decís? A ver, contame, Ventura, contanos, por favor, ¿qué fue lo que pasó? Mira, empezó a la 16.20. Ah, pero no sabe que estás al aire. Siguió 16.28. ¿Estás al aire? 16.32. Ah, ya. No, inquieta, este, dudosa. Pero antes que me llamara ella, vente una llama de mi, este, diría mi opositor, Marcelo Polino. ¡No! 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 Y siento que nos habíamos olvidado de Fátima Flores en el humorístico. ¡Ah! Y que él la había anotado en una ayuda memoria. ¡Ah! Claro, compañero, el compañero, el compañero en el... ¡Uuuh! Eso lo está diciendo vos porque cuando se ve Polino... No, pero igual está bien. Que le pasen piterna. O sea, si falta alguien, está bien. Me parece correcto y muy bien lo que hizo Polino. Claro, bien más. Yo les quiero decir una cosa. Sí. Yo les quiero decir una cosa y muy merecido lo de Fátima de estar en el rubro humorístico. Claro. Porque yo recuerdo que sus imitaciones llevaron a Marcelo Tinelli en el Bailando a tener la exclusiva de Javier Milei en su programa. Igual dejáme aclarar algo. Una exclusiva donde bajó la ventana a 10 centímetros y dijo no. Bueno, pero dejáme aclarar algo. Lo quería todo el mundo. Lo tuvo Tinelli. ¿Se puede aclarar algo a ellos que nos acusan de no ponerla? En realidad, aunque no esté en el Ayuda Memoria, no quiere decir que uno no la vote. El Ayuda Memoria no es más que un Ayuda Memoria. Igual lo que me... Disculpenme. Dejen de cargarle a Aptra y dejen de joder a la directiva. Aptra no tiene ninguna obligación de poner un Ayuda Memoria. ¡Ey! ¡Qué curiosidad! Pero ¿dónde está, viejo? ¡Son para este espectáculo! ¡Averigüe! ¡Averigüe! Sobre todo que es el laburo. ¿Qué quiere que vaya a manejarle también al Remix? ¡No! Y sobre todo... En la votación de Joder. Sobre todo la votación de Joder. Mánima Flores va a estar porque es una buena artista. Tiene merecimiento para estar tarnada. Pero se la olvidaron. Y también hasta para ganar. Pero ¿sabés qué? El Ayuda Memoria no tengo obligación ni con Ata ni con nadie a hacérselo a nada. ¡Vamos! ¡Se lo dijo a cámara! Cuando Ventura grita es porque anda un flojo de papel. No, 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 no. Pero de pronto detonó. A favor de Ventura porque Fátima se quiere quedar con Aptra. Digo, qué denso llamar ocho veces cuando estuvo en el Martín Fierro de radio, cuando lo hizo radio en todo el radio. Perdón, perdón. ¿Y qué te dijo? Pero fue como celebridad. Cuando hablaron, ¿qué te dijo? Que alguien le había decidido a algunos socios... Sí. Que algunos socios... ...le habían dicho que no estaba en el Ayuda Memoria. Polino, chico. Pero les quiero decir una cosa. En cada uno de los rubros, la mayoría no está. Porque si no, tengo que hacer la guía telefónica por cada uno de los rubros. Pero ¿qué se premia acá? A ver, en locutores. ¿Cuántos tengo que poner? ¿Cuántas páginas? Está bien. Porque son todos buenos aparte. Te hago una pregunta. En conductores. Malísimo. ¿Sabés qué? Hay tipos que laburan. Sí. ¿Cinco minutos? Sí. En un año, cinco minutos. Y te reclaman, che, yo no estoy... Y tú vuelves a trabajar. Una pregunta. Ya que hay cuatro miembros de Aptra, va. Tres miembros y el presidente. También es miembros. Que vale por... Sí, sí. El voto es doble. Como todos. No, el voto es igual. No, desempatan. Nuestro locutor, Carlos Albamonte. Nuestro locutor. No, trabajo. Pará, no sigas, Cari. No sigas. Es que justo Luis puso un ejemplo de un grupo que no hay. No hay locutor en este año, ¿no? Chicos. No hay terna locución. No hay locuciones, no se entienden, ¿no hay...? Nadie me quiere a mí, nadie. Pero ya está. Y lo piden. Y lo premio masoquino. Exactamente. Y lo ponés en todo, nos ayuda a la memoria que... Esos tres son desmemoriados los tres. Upa, upa, upa. ¡Bájale el dedito! Así empezó Alberto con el dedito. Te calmás. Porque no se acordaron... El único que se acordó de Fátima Flores fue el socio. ¡Perdón! El socio con mayúscula. ¿Qué querés decir? No, no, yo la voté y no estaba en el Ayuda Memoria. Y no olvidé en el Ayuda Memoria. Cien periodistas la olvidaron y el único que se acordó fue Polina. Perdón, perdón. A la tarde figura en el Ayuda Memoria. Sí. Y si no figura... Pero no hace falta que esté... Y si no figura, lo puede votar igual. Pero no me queda claro qué es lo que... Si yo voy con mi cabeza, que ya sé que voy a votar al programa... ¿Pero qué es lo que premian? ¿La primicia y la exclusiva del romance de Fátima con Milet? No, no, no. ¿O la labor de Fátima como humorista? No, no, para. ¿O no queda claro? Tal vez no entra en la terna. La primicia, la primicia que tuvo Milet. Pero Cora, tal vez no entra en la terna, Fátima. Se ve que no veías el programa. ¡No! Se ve que no veías... Hay que distinguir, hay que distinguir. Estaba siendo de Carmen Marieri, Fátima, cuando sucedió. Sí, sí, su trabajo. ¿Pero con qué calidad? ¿De humorista? ¿Pero con qué calidad? Pero acá todos resaltaron la famosa primicia de Tineni del romance. Por eso lo hizo. Como algo sustentivo, ¿no? No, no, como algo diferente. Hizo cuatro programas con imitaciones. Sí, lo vi. ¿Con quién comparte terna? Bueno, pero si es por eso... Que no están las ternas todavía. Y otros candidatos. No, no, no. No están las ternas todavía. Bueno, por eso hay una cosa. Porque vos como periodista de espectáculo deberías saberlo. ¿Cuántos futbolistas hay en televisión por año? Un montón. A ver, nomás es todo lo del año pasado. ¿Pero qué sé yo? Pero no, pero sos pichu, la rompió. Pero ustedes son los de Aptra, no yo. No, pero vos sos periodista. Dígame ustedes, no me pasará. Pero vos sos periodista, que hace un programa de espectáculo, deberías saberlo. ¿O no? Te voy a decir algo. Solo los que pertenecen a Aptra hablan de espectáculo. Vos también deberías saberlo. ¿O no? Te voy a decir algo, Ventura, y no voy a dar el nombre. No voy a dar el nombre. Una persona que integra y es socio de Aptra, y no, me voy a reservar el nombre por buen gusto porque se dio fuera de la C. Vamos a dar el nombre. Ni idea de si había votado o no el oro. Y esto sucedió en maquillaje y yo lo escuché. O sea, te recomiendo que hagas un curso para aquellos socios que no saben cómo votar. Pero si ahora no se votó el oro todavía. Bueno, chicos, hasta acá. Yo no fui a votar, así que a mí no me pueden meter en el medio de nada. No, que es el nombre. Porque es muy fácil. Es muy fácil hablar sin nombres. Bueno, bueno, bueno. Dejala que termine. Muy bien, hasta acá. Hasta acá.